Corre 40 Corre 40 es un emprendimiento que nació hace varios años atrás que consiste en correr desde la Quiaca Ushuaia, o sea todo el país de norte a sur a través de la ruta 40 para completar esos 5.140 km comenzó como un proyecto personal, deportivo, se fue sumando mucha gente y bueno, pasó a ser, la verdad lo llamamos un proyecto de la gente donde mucha gente se va a sumar en distintos tramos donde también, digamos, Corre 40 apoyamos a tres ONGs que apuntan a, digamos, a apoyar y, digamos, a solventar proyectos educativos son Fundación Desarrollo Tras del Deporte, Fundación Ruta 40 y el programa de becas abanderados argentinos en la Universidad de San Andrés en tres niveles de educación, apoyan a la educación en nivel primario, secundario y universitario así que bueno, eso pasó a ser un proyecto que pretende también transmitir valores como que cualquier sueño es posible si se realiza con pasión Sí, salimos el día 17 de agosto desde La Quiaca llegamos en aproximadamente dos meses y medio a Cabo Vírgenes que es en la provincia de Santa Cruz y luego hay casi 300 km más que también vamos a completar hasta llegar a Ushuaia vamos a pasar a la parte continental de Tierra del Fuego que ahí va por Ruta 3, no es Ruta 40 pero vamos a hacer ese tramo adicional para poder realmente completar de norte a sur el país entero En promedio nosotros pensamos cubrir 72 km por día en cuatro etapas de 18 km con descansos de dos horas entre cada una de esas etapas y bueno, obviamente dormir ocho horas a la noche algunas etapas también las vamos a hacer por la noche porque en algunas provincias, especialmente al norte se hace sentir mucho el viento en horas de la tarde, paso del mediodía así que vamos a ir variando también algunos horarios en que vamos a hacer esas etapas y esto es un promedio, ¿no? hay algunas zonas donde vamos a estar con situaciones o climas o alturas un poquito más adversas que en otras especialmente el norte, que es la zona, la etapa las etapas más complicadas, más duras El entrenamiento de un corredor varía en relación a si es un corredor de pista, si es un corredor de aventura si es un corredor de calle o de trail en este caso no entrenamos tanto la fuerza como en el caso de un corredor de trail que es un corredor de montaña donde, digamos, en lo que es fuera de ruta yo estoy entrenando entre 130 y 140 kilómetros semanales que tampoco, digamos, difiere mucho de un entrenamiento típico que hago para correr unos 100 kilómetros porque en este caso, si bien son muchos días el acumulado, la carga diaria no es mucha y decidimos esto de parcializarlo en cuatro etapas para que obviamente los músculos se puedan regenerar básicamente muchos kilómetros, mucho, cuidar la alimentación también en los últimos meses gané casi cuatro kilos con lo cual he estado muy conforme con el equipo de estar llegando también en forma física adecuada para realizar este desafío ¿Sí? No. No polygamos c unten no entre